Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahora vamos con los bucles, os voy a poner una cancioncita que a mí me gustó mucho, bueno pues venga, espero que el youtuber no me eche el vídeo para atrás 88, 87, no sé si conocéis el... vamos desde el principio del re-crawling, del fenómeno, perdón, del re-crawling, ok, pues lo podéis buscar y es extremadamente gracioso esto fue un bombazo brutal y el inglés, como digo, ve la canción en inglés, aprenderte la letra te ayuda un montón en inglés ¿vale? a lo que iba, bucle, ¿vale? venga, archivo nuevo, no sé lo que voy a hacer el profe no prepara las clases, es lo que estoy haciendo ahora mismo estoy pensando cuál es la mejor manera de explicaros un bucle bueno, lo más fácil es escribir números en la pantalla, ¿vale? voy a contar de 1 a 10 este bucle siempre está igual, true eso se va a repetir, siempre, lo que yo haga aquí se va a repetir ahora, loops, bucles, voy a poner un for, que es lo más fácil, lo voy a arrastrar, for in range voy a poner aquí 10 y ya el mismo programa está hecho, display, scroll, microbit, no, yo no quiero que me escriba microbit y python quiero que me escriba el número y ya está, no quiero más no sé si scroll es lo apropiado, display, punto, creo que hay otro mejor, clear, scroll, set, show, show es una imagen, no me vale, pruebo otra, o sea, que no pasa nada, ¿eh? que se pueda aprender y probar parece que no hay nada más, voy a dejar scroll y voy a ver cómo sale esto, voy a probar 0, 1, 2, 3, 4 no, había otro que te ponía el número sin scroll, si no hace falta que era pongo show y a ver qué me hace voy a poner un comentario aquí almohadilla es comentario, a ver uy no sé lo que está haciendo no sé lo que está haciendo espérate, voy a poner un slip que yo creo que lo que está pasando es que va muy rápido ahora 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 llega al 9, siempre se queda en el anterior si 0 llega al 10 tendría que poner 11 aquí, ¿vale? esto va del 0 al 10 y quiero ver qué pasa con el 10 voy a poner el 1 y el 0 voy a poner el 1 y el 0 no me gusta pero bueno, vamos a dejarlo así total ahora los bucles for es que son demasiado fáciles ¿vale? entonces voy a poner un while voy a declarar una variable que le voy a llamar i por no cambiar y va a valer 0 y mientras el número i sea menor que 10 lo que voy a hacer es display scroll number i y sumarle 1 ahí para que se van incrementando esto es lo más típico del mundo ¿vale? luego pone finish bueno comentario creo que el comentario de un blog era barra asterisco asterisco barra comentarios en Python si no me acuerdo no pasa nada me voy a acordar al final vale, almohadilla no me sale como comentario veré la línea vamos a ver vamos a ver esto no lo he visto yo nunca tres comillas dobles que me gusta anda pues si mira que gracioso oye pues no me acuerdo de esto vale esto se ha comentado esto no se va a ejecutar el forest iba a hacer lo mismo pero aquí y vale 0 hace un scroll puedo poner un slip igual que antes o dejarlo así ¿vale? porque el scroll hace que tarda un poco más 6 7 8 9 y luego va a poner finish ¿vale? pues estos son los bucles vamos a ver más pero para empezar esto está perfecto enviar a microbit recordad así y ya está flasheado grabado y ya está funcionando ¿vale? otro otro ¿vale? un saludo un saludo un saludo un saludo